Marco Postrigo, elemento del Centro Deportivo Hormedo para Zona Deportiva Río Bama. Marco, qué partido vibrante que nos pudieron regalar ayer y sobre todo el triunfo. Se quedó en casa ante la afición albedida. Bienvenido. Bueno, en realidad, sí, eso fue la verdad bastante interesante lo que se venía haciendo por ahí. El fútbol a veces no de merecimiento, sino de que hace las cosas mucho mejor dentro de la cancha. Y de verdad que fue bastante bravo el partido de ayer, pero pienso que ya lo necesitábamos hace mucho tiempo. Y bueno, ayer se nos pudo dar. Dicen que la derrota y las victorias siempre duran 24 horas y obviamente no estamos para celebrar. En realidad seguimos allá en esa tabla que no esperábamos estar, pero bueno, nos toca ya olvidarse de esto y ya pensar en lo que se viene el próximo fin de semana. Chacarita es un rival que ya se lo conoce. ¿Se esperaba el accionar de este equipo la noche de ayer? ¿Cómo lo mostró? Obviamente, obviamente ellos estaban peleando. Ellos querían una victoria para poder seguir en la pelea allá arriba. Y nosotros necesitábamos obviamente una victoria para poder salir de las posiciones de abajo. Y obviamente se iba a mostrar de esa manera el partido durante la semana. Se pudo hablar que el partido no iba a ser fácil, iba a ser bravo. Así que lo importante es que el que comete menos errores acá es el que va a tener bastantes opciones de poder marcar. Y al final pudimos hacerlo nosotros y pudimos ganar. Y eso es lo que se pudo divisar ayer. La concentración, la entrega en cada una de las líneas, teniendo en cuenta al rival también que proponía lo suyo. Y que incluso en algunas ocasiones llegó muy claras, pero ahí estuvieron precisos ustedes. Obviamente, la idea y las intenciones son esas, de poder tener la intensidad los 90 minutos. Obviamente no se va a poder. Lo importante es estar concentrado del minuto uno hasta el último. Y yo creo que se dio hasta el último, la verdad. En lo personal, Marco, usted siempre demostrando toda esa entrega, toda esa capacidad con el desborde, con la rapidez, la agilidad para tratar de llegar al arco contrario y colaborar también con lo que es el ataque. ¿Estuvo también usted preciso ahí? Bueno, la idea es esa. La verdad es que la idea que te genera el profesor de los entrenamientos es la intensidad y esa misma manera de trabajar en las prácticas, poderla plasmar en los partidos. Y bueno, el día de ayer no fue la excepción, la verdad. Creo que en todas las líneas estuvimos bastante concentrados, bastante ordenados y sobre todo hicimos un despliegue físicamente enorme. Y bueno, yo creo que la verdad la victoria la merecíamos hace mucho tiempo y hoy fue... bueno, el día de ayer fue la... se nos dio. Fue la excepción ayer. Obviamente. Con la presencia del profesor Favaro, ¿se ha cambiado el chip de los muchachos, de la plantilla? ¿Qué es lo que manifiestan ustedes? Y bueno, siempre cuando llega un técnico nuevo, siempre llega una manera de trabajar distinta, una manera de pensar distinta. Y bueno, cambió prácticamente casi todo el trabajo que veníamos haciendo y por ahí hoy tenemos muchas ganas de jugar todo. Ahora sabemos todo lo que está sucediendo, todo lo que nos juzgamos más que todo. Y nos duele perder, nos duele empatar ahora más que nunca y yo creo que llegó en el momento justo, en el momento indicado a tratar de también ayudarnos y a meterse a este barco que por ahí sentíamos que se nos iba y bueno, hoy esta victoria nos alienta a seguir luchando, a seguir creyéndonos que podemos salir y que podemos hacer algo más. Marco, y eso precisamente usted lo pueda demostrar personalmente junto a Yair Martínez, que fue el autor del gol, cuando se abrazaron y derramaron lágrimas de emoción, de alegría de haber conseguido ese gol y que les dio el triunfo. Y sí, qué te puedo decir, la verdad, son lágrimas que se acumulan durante todo este tiempo, diez partidos sin poder ganar y al menos a mí me ha llegado un montón porque quiero a este club, quiero a esta camisa y obviamente no quiero estar allá abajo, la verdad. Vine a ponerlo a lo más alto con todos los chicos y estar en una posición donde por ahí te genera tanta frustración y no poder hacer más nada, te duele la verdad. Y el gol de ayer fue una emoción, explotamos, colapsamos todo, la verdad. Y obviamente, yo sé que no hemos logrado nada todavía, pero obviamente sacarte ese dolor, esa rabia, esa frustración de muchos partidos de no poder ganar y justamente ayer se nos dio, obviamente la emoción nos llenó, la verdad. Restan seis compromisos, dieciocho puntos en juego, todo es posible para salvar la categoría y es lo que se tiene mentalizado por parte del cuerpo técnico, la dirigencia y en sí mismo ustedes que son los artífices principales en el campo de juego. Ahora, a pensar en lo que será el Ibabura Sporting Club. Bueno, en realidad sí, lo que estás diciendo tiene mucha lógica, son seis partidos y obviamente si nos mentalizamos que son seis finales, el día de ayer se jugó una, que hay que jugarlas así todas, la verdad. Y esperemos que podamos ir allá y obviamente esas ganas que tenemos hasta el día de hoy de podernos sacar todas esas espinas de todos los equipos que nos sacaron punto acá, de poder ir allá y ahora sí tratar de hacer las cosas muchísimo mejor de las que venimos haciendo y esperemos sacar un buen resultado. Adicional a lo que usted muestra en el campo de juego, Marquito, también su característica, sus looks, ¿eso también cómo acaba la Marquito? ¿El nuevo tinta, la barba, toda esa situación? Bueno, no tanto la verdad, pero siempre me gustó desde que empecé a jugar al fútbol, la verdad siempre me lo había hecho, pero bueno, el día de ayer habíamos hablado con el profe de que vamos a tenerlo como cábala para poder ganar y ojalá de aquí en adelante lo que se venga solamente sea victoria. El mejor de los éxitos, Marquito. Es que esa categoría se lo mantenga. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!